ohio muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que se vean bien me vamos a comentar el capítulo número 12 de Dr. Stom por un momento pensé, digo, Dr. Stom va a tener 12 capítulos, no lo acabo de ver y confirmado, 24 capítulos, más sorpresas Mahousama, ¿qué pasó con Mahousama? Mahousama va a tener segunda temporada bueno, al menos se da por entender así el final, porque pone continuará, lo dicen todas las personas, continuará porque llega el rey demonio a la capital, aparecen como unos héroes y ahí pone continuará, y un nerf, por cierto ¿qué más? Given, ayer acabó Given, lo dije, no me acordaba porque siempre en animation creo que se llama así, siempre, son 11 capítulos siempre sus animes acabará Given, acabó ayer, estuvo bastante bien el capítulo ¿y qué más? sorpresa, se anunció que va a haber película en 2020 de Given también, madre mía, estoy flipando con las sorpresas, las novedades que hay en la temporada, están ofreciendo más, ¿qué más? Free Basket, antes de que se olvide, Free Basket acaba hoy, hoy es viernes ya hoy estoy grabando Dr. Stom, como sabéis, Dr. Stom lo suele publicar en España por la madrugada por así aproximadamente vamos a tener el capítulo, vamos a tener 25 capítulos para ver la temporada recordad que siempre ponen Free Basket First Season, siempre en el opening pues ya está, hoy en el capítulo 25 va a ser el fin de la primera temporada y a saber cuándo volver, espero que vuelva pronto, la sonpa de la segunda temporada y creo que ya está, creo que voy a ver nada más claro que no por si acaso, voy a comprobarlo debe no, tenemos nada no, 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 no he dicho que va a ver 24, vale lo que voy a decir mmm, Dumbbell Dumbbell pues, es verdad Dumbbell da como un supuesto continuo por el simple hecho de que llega Ibiki y se pone feliz y no sé si es que ha cumplido su objetivo de que ha perdido peso, o que puede que haya en un futuro algo más, no se sabe claro, no se, obviamente acabó ojalá vuelva a ser una desca bueno, tiene pinta ¿por qué? porque llega, puede que hasta que termine el manga, no sepamos nada de eso, una desca, pero del final deja de que el padre acaba, acaba, empieza a buscar a su hija las bestias como sabéis, las bestias va a tener la segunda temporada sí o sí yo lo he dicho va a tener sí o sí, así que nada más así y algo más joder, estamos con las noticias hoy ha sido del miércoles a aquí a viernes ha sido meter full noticias así ya somos 102 personas en el canal gracias a todos gracias por estar aquí presente gracias por soportarme aquí tanto tiempo ay dios al fin así pues nada más ahora sí, empezamos Dr. Stone bueno, va a empezar el cópito número 11 ¿qué ha pasado? sí, es cara, claro se ha creado el cristal empezó a crearse el cristal el señor este es un artesano que le manipulan para que lo hacen a propósito para que vean el cristal para que los ayuden acaba haciendo el cristal nuestra sandía al final acaba viendo bien porque tenía miopía lo veía y ahora ve gracias porque se han creado el cristal en fin pues ya está solo ha sido eso no hubo nada más estos dos piden lanzas de oro bueno los han Jinro y Kingro pidiendo hermanos de armas armas de bueno lanzas tanto de plata como de oro de nuevo y eso pone amigos de espaldas sensora hay cuaca una batalla de río de asesio hay ostras ostras de antesanos para obtener el material más difícil para fabricar sulfamidas sal de ácido sulfúrico salimos con los lobos plateados para visitar la parte posterior del bosque sin embargo un lobo plateado que fue testigo del horror del gas venenoso que se ha acumulado cerca de la fuente de ácido sulfúrico está aterrorizado Senku y Chrome que tienen hambre preparan máscaras de gas hechas a mano y aunque todavía hay peligro y ansiedad desafiarán la recolección de ácido sulfúrico al máximo vale aquí como están diciendo van a recolectar ácido sulfúrico cual es como sabéis son ahí son gas venenos obviamente como los pies te matan pues se han creado estas mascarillas artificiales aquí está era aquí deprimida aquí no olvido el señor que se ha ido de vuelta de coja es muy gracioso este señor es artesano y se ha podido crear lo que viene siendo los vasos los los vasos de cristal estos de ciencia o sea el nombre lo siento no me acuerdo pero bueno está bastante bien es una gran ayuda en verdad este un artesano nunca viene mal bueno en fin aquí vamos a ver a Ante me encanta esto como lo hacen tío me sigue gustando yo lo sigo diciendo me gusta más próximo episodio compañeros espalda con espalda o sea que el peligro se acerca por el simple hecho de ese veneno va a ser peligroso vale ahora vamos a verlo en youtube pero antes vamos a ver si hay algo más no eso es lo que he dicho a ver que se recuden vale que nada empieza a dar mis perigones ¿verdad? no es verdad bueno ahora sí vale disfruto de avance si hay algo más no es verdad que no es verdad ¡hey! Y atrás está Kronko, con un montón de cañas de madera parecen. De madera, perdón, de azúcar, de madera. Aquí ha hecho la lanza plateada a Ginro, y está emocionadísimo. Se imagina su yaoi, perdón su yaoi, perdón, se ha ido, se imagina su, 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 su romance. Kohaku, pobrecito. No creo que se vaya contigo, Ginro, lo siento mucho, bro. Está en plan de... Está prepando con su lanza. Aquí Kron como desafía un poco a Senku, o algo, diciéndole en plan... Bueno, está cabrado, un poco cabrado, Kron. Senku, pues obviamente está tomando calma. Propone algo Kron por lo que se ve, para que se vea feliz. Aquí, no sé qué, a las razones, perdón, a Kohaku. Y nada, aquí vemos a Kron con el... con la mascarilla de la inspiración. Ginro como poseído, con algo, viendo una silueta. Y Senku como lo que tiene en plan de... Idiota. Está hablando al fondo Senku y... y el viejo. Artusano. Y yo sé que era Artusano. No sé qué es esto. ¡Ah! Coño, haciendo las mascarillas, coño. Vale, vale. En el siguiente cap... Vale, aquí está volviendo aquí a Ginro, a Senku y a Kohaku, en un lago, para hacer... Bueno, es donde está en la cima, aquí, ¿no? En el siguiente capítulo. Monta con la espalda. Vale, aquí está volviendo aquí a... Senku y a Kron. Básicamente como si ya fueran... Básicamente como si hayamos vuelto de repente de nuevo a la nueva era. Aquí con... Con las bazas de científicos y todo. Pues está bastante bien, en verdad. Queda bastante bien. Aquí, como decía, está haciendo las mascarillas en... El viejo Artusano. Las mascarillas. Así que... Pues nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!